Pues lo que se ha podido conocer hasta el momento acerca del hallazgo de estos explosivos es que fue el día de ayer en horas de la noche en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Hasta el momento lo que se tiene información es que esto se dio en medio de operativos que adelantaban uniformados de la policía en ese sector de Barranca Bermeja, quienes interceptaron a un hombre con actitud sospechosa en el barrio San Francisco de esa comuna de la ciudad. En medio del registro, el sujeto emprendió la huida dejando en el sitio dos artefactos explosivos artesanales. Al lugar llegaron las autoridades especializadas y caninos antiexplosivos quienes certificaron la presencia de este peligroso artefacto. Esto está siendo investigado igualmente para las autoridades y conocer en detalle qué iban a hacer con estos artefactos explosivos, el hallazgo de estos artefactos que fue precisamente en la comuna 1, más exactamente en el barrio San Francisco. Estaremos al tanto de lo que puedan decir las autoridades acerca de esto y cuál sería la procedencia o el destino para que se iban a utilizar estos elementos explosivos en esta comuna de Barranca Bermeja. Sin embargo, se logra la intersección de este hombre, quien logra oír, pero deja tirados estos elementos en medio de la vía, situación que está siendo investigada por las autoridades. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Hay preocupación en la comunidad, precisamente en este sector de Barranca Bermeja, porque desconocían para qué iban a ser utilizados, si era en esta misma comuna o se pretendía realizar alguna situación terrorista en otro sector de Barranca Bermeja. Estamos al pendiente de lo que puedan decir las autoridades acerca de este hallazgo. Igualmente, el día de ayer también hay preocupación sobre donde se encuentra una bandera, al parecer, de las autodefensas gaitanistas de Colombia en el sector de La Repunta. Eso también está siendo investigado por las autoridades, la procedencia y quién estarían detrás de estas acciones que se vienen adelantando en esta comuna del puerto petrolero. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.